Yo, muchas veces diré que no podía, pero tu fidelidad, que la palma de mi vida No sé cómo expresar lo agradecida que soy Solo brotas lágrimas del agradecimiento Y si hoy estoy aquí, por misericordia no cuente Por su gracia misericordia que me ha ayudado a vencer Y si hoy estoy aquí, por misericordia no cuente Por su gracia misericordia que me ha ayudado a vencer No te quedo, te quise soltarlo todo No te quedo, te quise soltarlo todo Y si hoy estoy aquí, por misericordia no cuente Por misericordia no cuente Por misericordia no cuente Por misericordia no cuente No, muchas veces dije que no moría Pero tu fidelidad era más probable en mi vida No sé cómo expresar lo agradecida que estoy Solo con las lágrimas del aclarecimiento Y si hoy estoy aquí, por mis heridas no fuente Y por tu gracia misericordia que me han tomado a vencer Y si hoy estoy aquí, por mis heridas no fuente Y por tu gracia misericordia que me han tomado a vencer No te quedo, me quise soltando todo No te quedo, no te quedo, me quise soltando todo 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 Es el fuego cuando yo pudiera Pudirme con la fuerza Es mi camina Y si hayas por aquí Por mis peces y todo me Es vuestra gracia, misericordia Que me ha gustado a vencer Y si hayas por aquí Por mis peces y todo me Es vuestra gracia, misericordia Que me ha ayudado a vencer No te niego Que aquí se me soltaron todo Pero con el día Había un fuego que me haría Es el fuego cuando yo pudiera Modifico la fuerza que es mi camina Modifico la fuerza que es mi camina Es el fuego cuando yo me levantó 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 Es el fuego cuando me levantó Es el fuego cuando me levantó Modifico la fuerza que es mi camina Es el fuego cuando me levantó Es el fuego cuando me levantó Oh mi hijo Oh mi hijo Oh aleluya Oh aleluya Aleluya Oh tu sabes que aleluya 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 El amor sucede Aleluya Aleluya Es que no sé Pero se va a sentir Aleluya Se va a sentir O seno Se va a sentir Se va a sentir Se va a sentir Se va a sentir ¡Aleluya! 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 ¡Oh, qué lindo Dios! ¡Aleluya! ¡Que lindo Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias por ver el video.